Ayer estuvo, fue un show muy clandestino, ¿no? Un show medio clandestino, clandestino, donde se pudo, digamos que hubo nubes entre nosotros, ¿no? Todo el tiempo, pero consensuadas. Estuvo muy templado ahí. Sí, había bastante, bastante como neblina, un poco. Sí, sí. Pero había calor porque era poca gente. Íntimo. Íntimo. Y pues, este, sí, algunos se me palidearon, ¿no? Algunos del público. Sí, la verdad, o sea, yo te quería hablar empezando por eso, güey, porque yo me fijé mucho como que en la, en la dinámica que tú tenías que adaptar como comediante ante ese tipo de shows. Yo he frecuentado muchos, pues, eventos de stand-up aquí y usualmente son en el corner sport. Entonces dije, ah, pues va a ser en el corner, pero a la hora de que se cambió, pues sí, fue como que, no mames, ¿cómo le va a hacer este güey? O sea, yo poniéndome en el papel de la persona que se tiene que presentar, pues, el hecho de estar en una, en una habitación cerrada, digo, podemos describir que, ¿cómo es tu lugar? Sí, porque no sé, a veces hay gente que requiere mantener su imagen por alguna razón. Que también es parte de eso, ¿sabes de acuerdo? Claro, claro. Este, pues era un cuarto, cuarto de unos cuatro por cuatro, me atrevería a decir. Más o menos, más o menos, humildemente. Sí, sí, sí. Entonces, se sentía muy intimidante hasta estar en la audiencia. Sí. Es como cualquier cosa, a lo mejor tú como, pues, persona que estaba viendo el show, también podía ser parte de la interrupción o de todo lo, o sea, como que es muy caótico el espacio. Sí, todo era muy evidente, todo, ¿no? Ajá. Si alguien se estornudaba, si alguien, este, se agachaba, todo, pues, se veía todo. Exactamente. No había forma de ocultar nada, ¿no? Sí, y aparte, como dices, si a alguien se le caía algo o pedía algo, tenía, quería algo, se armaba el desmadre por completo y el caos. Ahora imagínense, este, pues, habían consumido todos consensuadamente y cada quien llevaba lo suyo. O sea, nadie se le, no, o sea, yo sé, ¿no? Ajá, aquí, consentimiento. Sí, claro. Entonces, este. Primero que nada. Ante todo, debe ser eso, ¿eh? Si no, no hagan nada. Exactamente. Pero, o sea, ¿cómo fue tu primera, o sea, cómo, cómo interpretaste primero lo que tenías que hacer? Porque, pues, también empezaste con un poquito de historia, con un poquito de interacción con la gente, que me pareció muy, muy clave para establecer ese vínculo de confianza. Porque, ¿estás de acuerdo que en esos tipos de escenarios, pues, lo primero que tienes que asegurar es que la gente se siente en confianza entre ella misma y contigo? Sí, ¿cómo fue? Platícame bien. Así que, ¿qué pasó en tu cabeza desde el inicio hasta que ya dijiste, ok, ya tenemos aquí la mitad de la, o sea, el camino recorrido? Sí, Simón. Pues, uno, pues sí, como habías dicho, iba a ser el Corner Sport e iba a ser un evento totalmente distinto a como terminó siendo, ¿no? Porque el aforo iba a ser un poco más grande, este, además, pues, obviamente no iba a poder haber nada de consumo, de clandestinidad. Entonces, pero hasta eso legalmente porque es nuestro derecho según la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahorita podemos buscar el dato. Sí, sí, claro. Aquí, evidencias. Aquí hay para que vean que no lo estamos chorando, ¿no? Así es. Entonces, bajo nuestros derechos de consumidor, pues, no nos lo van a permitir en el Corner y las circunstancias se acomodaron, el clima, pues, arreció la lluvia y el frío y eso. Entonces, pues, pues, la producción de Mentes. De Casa de Mentes. De Casa de Mentes Producciones, que fueron los que me trajeron aquí a Chihuahua, pues, me dijeron, güey, este, pues, tienes que, tenemos que tomar una decisión. O lo cancelamos porque ya no se va a poder realizar porque la gente no se la va a pasar bien en la lluvia. Aquí no hay techo. Entonces, este, o lo llevamos a un lugar. ¿Dónde? Cling, cling. Donde pueda haber. Puede haber acá la travesura, ¿no? No, ¿cómo se diría? O sea, donde, unas por otras, ¿no? Así es sencillo. Entonces, ¿cómo ves? Igual se puede ahí medio hacer, pues, aprovechamos que tu comedia es un poco canábica y le damos. Y yo dije, va, va, va. Y, pues, se prestó, ¿no? Y sí, pues, mira, lo que hice fue, pues, eso. Yo normalmente en los shows, pues, lo primero que hago justo es que la banda se sienta cómoda en el aspecto de que entiendan que vienen a pasársela bien. Que, pues, es como cuando estábamos con los compas, ¿no? Con las amigas. Pues, echando cábula, riéndote, divirtiéndote. Llegando barritas, cancelándose unos a otros por algún comentario. A huevo, ¿no? Y, hey, salud, y ja, 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 y que esto, ¿no? Sí, buen rollismo. Simón, contando anécdotas, ¿no? Entonces, pues, una vez que, pues, también, pues, la experiencia te la va dando, ¿no? Este, como, pues, también, pues, yo me la paso muy bien en los shows. O sea, me divierte, me llena, es algo que me mama. Entonces, pues, si yo me la quiero pasar bien, también trato de hacérsela pasar muy bien al público, ¿no? Y eso, pues, generar esa empatía, entender que, pues, al final de todos estamos aquí, vamos a pasar algo chido, y ya. Y una vez que lo logré, pues, les dije, oigan, ¿se vale? ¿Se puede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Se me antoja. Aquí me dijeron que no hay problema, si yo me puedo fumar un gallito. Les molesta y nadie, o sea, les dije, en serio, no, que nadie va a juzgar. Incluso, no, lo dejé bien marcado. Sí, sí, sí. Por favor, díganos, si les incomoda con uno que no quiera, no lo hacemos. Y todos dijeron, no, date. Va, entonces, pum, me prendí, y luego, pues, ya, dije, pues, quien quiera, y ya, ¿no? Y ya, chido. Y la verdad es que estuvo chido, pero sí, justo, como dices, hubo un espacio pequeño en donde todo era evidente, y, pues, la banda, además, pues, aunque no hayan fumado, pues, este, porque también se les dijo, ¿no? Puede ser que les dé que, por el humo, pues, puedan sentir. Indirectamente. Ajá. Entonces, no queremos. No, no. Pasivamente. Pasivamente. Entonces, dije, bueno, y mira, la banda accedió, y sí terminó banda diciendo, no, mames. Ya, ¿dónde estoy, güey? Sí, pero divertido. Creo que nos la pasamos todos muy bien en todo momento. Sí, yo me la pasé muy cotorreando ahí. Sí, muy bien. Hasta cuando, según el público interpretaba que se te iba el pedo, que quién sabe, nunca. O sea, creo que nunca vamos a saber si sí o no, güey, pero siempre volvías por alguna razón. Este, pues, ahí estábamos ahí de que, no, te quedaste aquí y todo. Tengo que, ah, sí, sí. Ajá, luego. Sí, sí.